que comienza la cuarentena ¡Hola mis friends! ¡Séan todos bienvenidos! a este... ¿prólogo? ¿probadita? capítulo 0.5 no sé, no sé ¡Séan todos bienvenidos! a lo que podría ser próximamente nuestra serie de Mario Maker 2 titulada ¿El vato del arquitecto Switch? Sí chicos, el día de hoy traigo niveles creados por nada más y nada menos que mi amigo Eliud o como ustedes lo llaman, el vato de Mario U y me dijo que, bueno, me dijo básicamente eso, que quería hacer niveles y que quería que yo les hiciera una serie, pero todavía no estaba muy familiarizado con la creación de niveles así que hizo unos sencillos y dijo que hiciera este video como prólogo como episodio cero como inicio y dependiendo de lo que pase en este video, pues dijo que iba a hacer más niveles si es que esto se veía de una manera más positiva y digo de manera más positiva porque hijo de su puta madre con el kick el kick se pasó de man se pasó se pasó de lanz así que pues nunca es tarde para traumarse más ¿verdad? vamos con el episodio el número vamos con el nivel número uno inicio cuidado con los peces con los peces que es enserio veinti... intentos veintiuno y uno solo lo ha conseguido vamos a ver entonces pues esto va a ser un muy buen inicio corto pero... ok ¿qué es esto wea? me dio una callampa ya por lo menos el kick no me dio eso sí fue una manera estúpida de perder la callampa a ver ¿qué hiciste compadre? ay wey pensé que iba a salir una planta y que me iba a comer de ahí a ver qué hay acá ooooh que buena buenísima loco ahora sí el arquitecto el arquitecto de la U más bien el arquitecto uy eeeh uy ok de momento por lo que se espera de un nivel normal uy wey ahí estamos ok de momento nada extraño ni nada por el estilo se ve bien el nivel ok checkpoint blooper uy bueno ok esa fue mi manera estúpida de reacción uy uy cerquitas 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 uffu 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 ok no me importa queda acá algo de ver aquí ajá ya al final ok ok mundo bueno primer nivel más bien aunque tengo curiosidad que había más hacia la izquierda porque había más nivel sabía que había más nivel o no sé si había más nivel pero bueno superamos el mundo el nivel que diga ok vamos con el nivel número 2 narcotrines mira arriba ay wey hijo de puta madre ok vamos en todo narcotrines clásico y competitivo ok ya bueno todavía no un dos tres y ok a ver narcotrines ok no puedo brigar aquí ok a ver subimos ya ok el nivel va para arriba el narcotrines va para arriba pero what oh si es cierto que aquí no aquí no se puede perdón pero tanto experimento con el kick me hizo dudar de mis de mis posibilidades de mis capacidades humanas y por eso por eso pensé que podía hacer un spinjam ahí pero no no se puede concha pues porque me subí porque me subí uy estuvo cerca estuvo cerca estuvo cerca ok aquí lo bueno es que el caparazón no me va a hacer nada uy ok vamos para abajo supongo me me quería brincar pero pero me da miedo a ver ok le damos ok trampita sin ver ya me parece ay cabrón pero what déjalo ir déjalo que muera que muera no no lo bueno es que tenía checkpoint lo bueno es que tenía checkpoint quiero ser minero va para allá ahí está buenísima uy ok honguito muchas gracias oye me puso puro hongo y aquí ya uy se regresa que se regresa que se regresa entra no entra aquí tampoco entra ay el tomatito puede darse los martillitos uy ok agarramos la moneda y nos vamos ok ya ok 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 interesante el nivel creo que ese mismo concepto se puede mejorar más pero pues bueno 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 ojo que ya vamos con el difícil cuidado donde caes nivel número 3 cuidado donde caes no hay ninguna descripción del nivel es la descripción más terrorífica que he leído pues vamos entonces nivel número 3 cuidado donde caes clásico corto pero intenso ok ok esto es uno de los síntomas ok va ok me da un gato y estoy viendo ok hola hermanito que tenemos monedas rojas aquí ok monedita monedita bueno 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 tanta moneda no quiero verdad tanta moneda no quería verdad uy ok no hombre a ver ¿qué hay por acá? no hay nada pero tenemos una moneda de 50 nada mal uy me encanta la voz que le dan a Luigi en serio a ver otro honguito oye el 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 arquitecto de la U es fan de de los hongos eh no ok supongo que más adelante tenemos más hongos muerte gracias toma uy uy la vértebra me asusté no no por qué lo dijiste por alguna razón mi mente procesó de que te metes al tubito y lo vas a aplastar y es como que buen hack ay ya ok uy a ver acá estaba la moneda de 50 y está perfecto es que es puro hongo es que es puro hongo ok estoy muriendo por imbécilo estoy muriendo por imbécilo ok ahora sí ahora sí que sí toman espérate que paro no no ok ay 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 uy por poquito por poquito no sé por qué no me estaban reaccionando los botones que quería ir ok ok más moneda más mmm mmm cuando tienes que soltar dinero pues bueno oh mira nomás no no quería hacer eso pero bueno uy ok ya tenemos la llave así que pasamos por acá na 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 continuamos con este nivel y ya se acabó por eso no quería deshacerme del gato pero bueno ahí está nivel superado ok nivel 3 también interesante morí por inútil eso sí por idiota nivel número 4 el inicio del fin ay Dios santo ok esto apenas comienza ya clásico y competitivo recolecta 10 mon hay 3 monedas de 10 ok tengo que recolectar 3 ya no lo vi 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 ok ok allá arriba hay una ya la vi a ver aguantame aguanta aguanta si exactamente eso es justo lo que estoy pensando de momento el nivel no se ve complicado no se ve tan complicado a ver wey ahí estamos oh shit oh shit no no quedé atrapado no no puede ok entramos por acá a ver que tal ya agarré la moneda la primera moneda y ya y ya uy por lo menos alcance ya mira la voy a troll pero ven hombre ya por acá la voy a troll ok por aquí sigue el nivel o uyyy sigue o no sigue come on como paso ahí como paso ahí paso no a ver por acá hay más nivel parece que no 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 hay más nivel ok pues yo me voy ok aquí hay que tener cuidado con los bloques troll uy casi llego ok está tenemos la primera moneda no como que la primera no no fui por la otra es en serio ahí está perfecto tenemos la segunda ok pero gancho gancho al hígado uy ya está buenísima perfecto ahora esto que baje la plataforma ya está ay cuidado ok subimos no con cuidado que hay un punto en donde se cruzan ahí está perfecto subimos ya 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 ok aquí necesito hacer carrera espérate espérate go 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 power ranger uy ok no no ok la plataforma esa es para resistir ok ok a ver go 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 estamos ok ahora la cosa aquí es espérate espérate ahí está bien uy no me tocó la manita la manita ya da igual da igual de todas maneras esto no lo puedo pasar más que un chico ahí está ahora en esa parte con cuidado porque tienes que brincar que buen salto de fe que buen salto de fe ahí está buenísima hola pauser ¿cómo estamos? ahí está buenísima ahí está pues chicos así terminamos el epílogo de episodio 0.5 no sé si les gustó pues ya saben que pues obviamente si demuestran que les gustó con su manita arriba pues harán que el arquitecto del vato U el vato del arquitecto U más bien hará que pues construya más niveles y posiblemente hacer de esto una serie así que ya saben chicos si les gustó y si quieren más de estos episodios pues por favor den una manita arriba y suscríbanse si no se han suscrito porque chicos así estarán disfrutando de cosas más buenísimas bueno acá abajo en la descripción les sigo dejando mis redes sociales para que se entren absolutamente de todo también les dejo mi canal de Twitch por si quieren pasarse por ahí en algunos directos random que realizo para que te entretengas un ratito así que nada chicos no les puedo prometer que hay un próximo episodio así que pues eso ya va a depender de ustedes si es que quieren ese siguiente episodio y si no pues tendremos que esperar para la próxima ya sea que alguien más nos cree más niveles o incluso que el mundito nos cree otros niveles así que nada muchas gracias por ver y me despido cuídense mucho que yo los quiero adiós